Granada Mi cantar Hecho de juan Nacía Mi cantar Flor de verano Encolía Que yo te vengo Amén Granada Tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer que conserva El embrujo De los ojos moros De sueño rebelde Gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Un gozo manzana Que me hablo de amor Granada Granada Manola Cantada En cosas preciosas No tengo otra cosa Que darte Que un ramo de rosas De rosas de suave Fragancia que le dieran marco Para vivir en morena Granada 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 Tu tierra Está llena De lindas Mujeres De sangre Y de sol Granada Granada, de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marzo a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de sangre.